Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente ganar acceso a las opciones para desarrolladores en Realme GT6. Para esto pasamos a los ajustes y lo primero que tendremos que hacer es acceder a la pestaña Información del dispositivo. Aquí la tenemos. Luego bajamos un poquito y abrimos aquí la pestaña de Versión. De esta lista nos interesa la primera opción que es la versión, que es el número de compilación. Simplemente pulsamos este número unas veces hasta que obtengamos aquí la notificación de que ya somos un desarrollador. Pues empezamos. Y si utilizas algún tipo de bloqueo de pantalla tendrás que entrarlo para confirmar que eres tú. Así. Aquí tenemos la confirmación y después de eso podemos salir. Tras eso pasamos a la pestaña de Ajustes adicionales. Bajamos. Y aquí vamos a tener las opciones de desarrollador. Aquí tenemos la lista. Hay muchísimas opciones. Y bueno, y simplemente si más luego queramos cerrarla, simplemente desmarcamos aquí la opción de opciones de desarrollador. Podemos salir. Y tras eso, ellas van a desaparecer aquí de la pestaña de Ajustes adicionales. Y para ganar acceso otra vez a ellas, tendremos que hacerlo exactamente lo mismo. Y es decir, para esto tendremos que otra vez acceder aquí. Luego al número de compilación. Y simplemente tenemos que seguir los pasos como del comienzo del vídeo hacia aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.